El amor juvenil En Shakespeare es una tragedia En Hollywood una simple cuestión de autoestima En un drama el trofeo de color que nos ayuda a seguir viviendo en este mundo gris con atmósfera En la realidad, bueno, la verdad es que a nadie le interesa la realidad Este video es sobre Miraculous, las aventuras de Ladybug Y la relación entre Marinette y Adrien El trofeo más tierno de todo el internet Este video es de la presentación de los sponsors de Ladybug Miraculous, las aventuras de Ladybug Es una serie de animación infantil francesa creada por el dibujante Thomas Astrup Que sin que nadie le preguntara Dijo que considera a la serie como una combinación de Sailor Moon, Spider-Man y Amelie Fue emitida por primera vez en el año 2015 en el canal Taey & Fun de Nuestro Hogar Francia La idea central de Astrup era realizar una serie animada para el público juvenil francés con estilo de animación japonés Quería hacer un anime francés Hashtag Volcán de Chocolate Sin embargo, los canales de televisión franceses no tenían intención de comprar un anime que no fuera hecho en Japón Pero como estaban interesados en la idea, les sugirieron a la productora y al autor que hicieran un par de cambios para convertirlo en un proyecto rentable En este mundo gris todo es negocio Así fue como se decidió por hacerla en animación por computadora Y también fue como decidieron cambiar ciertos aspectos para hacerla un público más amplio Hashtag La hicieron infantil Los protagonistas son Marinette y Edrien Dos universitarios que en secreto se transforman en superhéroes Gracias al poder de unos bichitos mágicos llamados Miraculous Marinette se transforma en Lady Duck gracias a Tiki El Miraculous de la creación Y su disfraz es como el de una maripita O sea, una vaguita de San Antonio O sea, una catita O sea, una chinita Bueno, una joan niña Ok, un coquito Todo tengo que aclarar Se transforma en un cochinelido cucujoide polifaga del orden de los coleópteros Edrien, en cambio, se transforma en Cat Noir Gracias a Flash El Miraculous de la destrucción Y su disfraz es el de un gato negro El archienemigo es Le Papillon Es decir, una mariposa de la noche Más conocida como Lepidoptero en España O Handmaw en Latinoamérica de habla inglesa Si crees que no existe una Latinoamérica de habla inglesa Porque por definición latino significa que no habla inglés Entonces, ¿por qué? A BTS le decís BTS Le Papillon puede caer villanos gracias al poder de sus akumas Que son mariposas capaces de corromper a personas en base a sus sentimientos negativos En cada episodio lo que tenemos es un enfrentamiento contra un villano de turno Creado por el archienemigo Que se encuentra obsesionado en obtener los Miraculous de Marinette y Edrien Ahora que ya pasamos las formalidades Vayamos a lo que importa El romance entre Marinette y Edrien Esto no es spoiler Ya que desde el primer capítulo se muestra claramente Y es este shippeo lo que convierte en genial a una serie hecha para niños de entre 7 y 12 años Pero que podés disfrutar no importa tu edad Y sobre todo si no tenés nada más importante que hacer de tu vida La historia se desarrolla en forma de una comedia de enredos muy popular en las películas de la década del 50 Marinette está enamorada de Edrien Pero es tímida y le da vergüenza decírselo Edrien está enamorado de Ladybug Pero no sabe que es Marinette Cac Noir, quien es Edrien, no teme decirle a Ladybug que está enamorado de ella Pero Ladybug lo rechaza porque está enamorada de Edrien Y porque no sabe que Edrien es en verdad Cac Noir Ocasionando que todos queden en la triste frontera de la tierra del friendzone inocente y simpático Sí, no solo es el drama milenial perfecto Sino que también es la historia de tu vida desde que te dije que solo quería una amistad con vos La relación es genial Ya que al tratarse de una serie infantil Los conflictos son simples Y no interfieren en cuestiones atractivos contra feos Especialmente por no tener pretensiones de dejar un mensaje Que exponga un punto de vista moral respecto al enamoramiento juvenil La historia se vuelve inocentemente tierna y muy fácil de ver Es decir, en la ciudad del amor Es decir, París A la tímida Marinette y al torpe Edrien Los picó un bicho del amor Pero solo son dos personas jóvenes que tratan de entender cómo relacionarse A través de cada aventura Marinette y Edrien tratan de superar sus propias inseguridades Utilizando disfraces Se enamoran al igual que Romeo y Julieta Casi sin conocerse Y al igual que vos con tu crush Son demasiado tímidos para mostrarse como realmente son Y no importan los superpoderes o los trajes Ni siquiera los malvados que hacen cosas malvadas Solo tenés que pensar que cuando te pica el bichito del amor No tiene nada de malo ser tímido Lo malo es pensar que es malo ser vos mismo para que te acepte tu crush Yo soy Lola y esta es la señora vaca No olvides darle manito al video si te gustó Y compartirlo con todos tus amigos Tampoco olvides darle click al botón rojo de acá abajo Y activar la campanita Y por último no te olvides que la tendencia es solo una simulación Nos vemos la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!